En este momento ha iniciado el bloqueo de la Ruta Provincial 65 a la altura de Fernández Oro para rechazar este miserable aumento salarial que ha otorgado el Intendente Mariano Lavín en complicidad con otro de los gremios que hay en la Municipalidad de Fernández Oro. Pero demandamos un 25% de aumento para el segundo semestre del año. El Intendente ha otorgado de manera compulsiva solamente un 8%. De esta manera los trabajadores no alcanzan a recuperar el poder adquisitivo que perdieron en esta comuna durante el año pasado. Hay que decir, Río Negro tiene 39 municipalidades y 36 de ellas pagan mejores sueldos que la Municipalidad, que las que paga el Intendente Lavín en esta Municipalidad de Fernández Oro. Ha ido convirtiendo el municipio en una gran inmobiliaria con loteos residenciales a los que solamente tienen acceso gente de mucho dinero. Si no hay respuestas al aumento salarial, si no hay respuestas al inmediato pase a la planta permanente de todos los trabajadores, si además no se garantiza un bono de fin de año de 3.000 pesos, vamos a profundizar todas las medidas de fuerza. ¿Cómo vamos a aceptar que solamente se pretenda, porque no se lo pasó, se pretenda incluir en la planta permanente a los que tengan más de 10 años de antigüedad? Cuando la Constitución dice claramente que alguien que presta servicios en el Estado bastan seis meses para que tenga el derecho pleno a la estabilidad laboral. Queremos que los trabajadores de la Municipalidad de Fernández Oro dejen de ser pobres, porque hoy el INDEC dice que un ingreso de un matrimonio de un hogar compuesto por un matrimonio tipo, matrimonio más dos hijos, debe ser de 14.800 pesos para que no se caiga bajo la línea de la pobreza. En Fernández Oro concluimos que los trabajadores municipales son pobres, van a superar los 10.000 pesos de bolsillo.